Siempre me dejaban la ventana abierta y se metía la bruja y mi papá se levantaba y yo nada más se estaba chillando y cuando la vía es cuando me quería agarrar y que le enseñó la prisión que se va volando. Ah, pero no eran las señoras que cobraban la renta? No.